Los últimos minutos de este programa de Simplemente Corrientes se lo dedicamos al padre Roberto Pini que habla de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo, algunos dicen, es un viernes, un día alitúrgico en el sentido de que ese día no se celebra la Eucaristía. Ese día celebramos y lo central del viernes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es justamente la pasión, la oración de la iglesia y la comunión que se distribuye con la reserva que ha quedado el día de la cena del Señor. Lo importante allí es aprender a descubrir que aquel que estaba junto al padre se despoja de sí mismo, da todo de sí para que nosotros tengamos vida en abundancia. Ese día la lectura del cántico del siervo sufriente, del cuarto cántico, es una hermosa lectura del profeta Isaías donde hay una parte que dice que en él ya no reconocíamos aspecto humano, pero que también en sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados de nuestras rebeldías. ¿Es un día de Viacrucis? Es el día del Viacrucis, pero lo más central es la celebración de la pasión que en muchas iglesias se celebra alrededor, la liturgia nos propone que sea celebrada alrededor de las 3 de la tarde. ¿Cuál va a ser el programa aquí en Virgen de Itatí? El programa aquí en Virgen de Itatí el día jueves a las 20 es la cena, la eucaristía, jueves en la cena del Señor y el día viernes va a ser a las 3 de la tarde la pasión. A ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar.